El secretario de Educación, Heiner Mancera, llegó hasta la institución educativa Santa Ana luego del llamado realizado por padres de familia sobre las malas condiciones de la infraestructura de este plantel. Aseguró que después de Semana Santa, a mediados del mes de abril, se dará inicio a esta obra. Hoy hemos acudido aquí al colegio Santa Ana, el llamado de los padres de familia, para aclarar un poco el tema que tiene que ver con una de las obras más apremiantes que tiene la institución, que es con respecto al muro de cerramiento. Ante eso, pues trajimos los documentos que hablan sobre la licitación pública adjudicada, la licencia de construcción, los recursos asegurados para el comienzo de esta obra. Entonces la comunidad pregunta, digamos, cuándo puede ser el comienzo de la obra y hemos estado hablando que después de Semana Santa, viene todo el trámite de garantías y demás y muy seguramente en esa semana, a mediados de abril, comienza con toda seguridad la obra para el colegio Santa Ana. Asimismo, de a conocer que esta obra se realizará con recursos del Sistema General de Regalías, además del Fondo de Infraestructura Educativa, para resolver otras inconformidades. Esta obra se realizará con recursos del Sistema General de Regalías, pero adicionalmente a otros inconvenientes que la comunidad aquí ha manifestado con justa razón, también hay que reconocer y decir que para eso se ha creado el Fondo de Infraestructura Educativa, de donde se reparten recursos para todas las instituciones para resolver temas algunas veces menores, por ejemplo, como deposiciones de comedores, aires acondicionados, es decir, cubiertas, en fin, todo ese tipo de cosas que hay que hacer en las instituciones educativas. El contratista encargado de esta obra explicó lo que se pretende realizar en esta institución educativa para solucionar la problemática que manifiesta la comunidad educativa. Lo que el distrito tiene previsto para la Escuela Santa Ana es básicamente construir un nuevo muro de cerramiento basados en unas obras de estabilización para garantizar que la escuela no vaya a tener problemas hacia el futuro, e igualmente para prevenir cualquier tipo de colapso de los muros actuales existentes que tienen fallas y además proteger a los vecinos que se encuentran localizados en la parte posterior de la escuela. Se tiene establecido que a mediados de abril se da inicio a la ejecución de las obras aquí en la Escuela Santa Ana. De esta forma se espera que a mediados del mes de abril se dé inicio a esta obra para mejorar así la calidad de la educación de los estudiantes de esta institución pública.